Diabetes tipo 2, mi niño desarrollar diabetes porque tengo la enfermedad. 1. Coma una dieta saludable. Ayude a sus niños a comer una dieta nutritiva mediante la exposición a una variedad de alimentos saludables. Frutas, verduras, carnes madras, granos enteros y productos lácteos bajos en grasa son buenas opciones. No se desanime si sus hijos no les gustan los alimentos como las verduras. 2. Pueden pasar muchas veces de intentar un nuevo alimento antes de que un niño decide que les gusta. Solo animar a sus hijos a tomar una pequeña muestra de la comida que usted está tratando de introducir. Obligándolos solo les dan una impresión negativa de la comida. Tú puedes ayudar a los comedores sanos alentando a sus hijos a escuchar a su cuerpo y comer cuando tienen hambre. Evite el uso del club del plato limpio ya que esto enseña a los niños a seguir comiendo después de que están llenos. 2. Haga suficiente ejercicio. Mantenerse físicamente activo ayuda a mantener la salud. Mantiene su cuerpo en equilibrio de energía y anima a su cuerpo a utilizar la insulina para transportar la glucosa del torrente sanguíneo. Para los niños la cantidad recomendada de actividad física todos los días es de 60 minutos. Esto incluye toda la actividad los niños pueden hacer en clase de educación física y el recreo, así como de...